Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El megacorte del suministro de agua en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara comenzará a las 0.01 horas de este jueves 18 y concluirá el viernes 19 en el transcurso de la tarde-noche. Por obras de mantenimiento, el CIAPA anunció la semana pasada que implementará un operativo de Semana Santa por el que suspenderá el servicio en 957 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que afectará a una población de 2.400.000 personas. El sistema indicó que los días sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de abril se estarán recuperando gradualmente los niveles de los tanques y se normalizará el servicio de manera paulatina. El Liverpool y el Tottenham pasaron a semifinales de la Champions League con goles de Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Virgil van Dijk. Los Reds derrotaron al Porto 4 por 1 y se enfrentarán al Barcelona. Por otra parte, dos decisiones del VAR y un gol con el muslo de Fernando Llorente pusieron en semifinales de la Liga de Campeones al Tottenham Hotspur por encima del Manchester City que ganó 4 por 3 pero cayó por el valor doble de los goles fuera de casa. Como cada año, la revista Time presentó su lista de las 100 personas más influyentes en diversos ámbitos. Entre los líderes que destaca la publicación se encuentran el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el opositor venezolano Juan Guaidó y el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro. Además, Yalitza Aparicio también forma parte de la lista y sobre ella el cineasta Alfonso Cuarón destaca que con 25 años de edad es una mujer que desafía paradigmas pues a pesar de no tener previa experiencia como actriz, fue nominada por la academia gracias a su actuación protagónica en la película Roma. Netflix dio a conocer que las tarifas para sus membresías Standard y Premium tendrán un aumento de 20 y 30 pesos respectivamente a partir del 17 de mayo. La compañía de streaming permitirá a los usuarios cambiar el tipo de suscripción o cancelarla de forma permanente. En el caso de la membresía Premium con servicios para 4 pantallas a la vez, videos en HD y Ultra HD y reproducción en 4 dispositivos móviles, el costo pasará de 199 a 229 pesos. Por su parte, la membresía estándar de dos pantallas al mismo tiempo y reproducción de video en HD en hasta dos dispositivos portátiles pasará de 149 a 169 pesos. Y recuerda la información completa en informador.mx ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en DiMartín Torerías, 15% en New Field Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.